El epidemiólogo Álvaro Ramírez exhortó a la ciudadanía a estar alerta ante los síntomas de Omicron, la variante que circula en Nicaragua. Hay que hacer el distanciamiento social, hay que hacer el lavado de manos, hay que hacer toda la medida de prevención y sobre todo si alguien siente síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, congestión nasal y todos los síntomas que produce el Omicron, pues autoaislarse para no contaminar a más gente y poder detener la cadena de transmisión. Sin embargo, Omicron ha demostrado ser muy difícil de detener, su transmisión es muy alta y puede afectar grande volumen de población. Ya lo vimos aquí en Europa, es casi de 5 a 10 veces más alta la transmisión y los números se tienden a elevar bastante rápidamente. Doctor, según los registros del Ministerio de Salud, los casos por COVID-19 han incrementado. ¿Esto se pudiera asociar directamente a esta variante que circula en Nicaragua? Esto está completamente asociado a la variante que circula en Nicaragua porque es la variante que está circulando a nivel mundial y además en la medida en que la variante se va esparciendo y va distribuyéndose en la comunidad, el número de casos va a seguir aumentando. O sea, aquí recordemos que en los años anteriores los casos de COVID empezaron a ser reputados hacia finales de marzo, abril y luego la curva se levantó a finales de abril, mayo, junio. Entonces, ahora estamos teniendo un despunte temprano debido a que Omicron se esparce más rápidamente y esto es lo que vamos a ver ahorita antes de la Semana Santa, un incremento significativo del número de casos. El médico acoge la teoría de que esta variante será el fin de la pandemia en el mundo, pero insiste en continuar las medidas de prevención de contagios. Bueno, de alguna manera podemos estar de acuerdo con esta teoría porque aumenta la inmunidad porque afecta a grandes grupos poblacionales y el nivel de riesgo a la vida y el nivel de riesgo de colapso hospitalario es mucho menor porque la sintomatología es mucho más débil que la sintomatología que habíamos observado con las otras variantes. Entonces, eso es una gran ventaja, o sea, en términos de desarrollo de la inmunidad de rebaño, de la inmunidad comunitaria para prevenir futuros brotes y que los individuos estemos más protegidos y con mayor defensa. Entonces, Omicron, de alguna manera, al ser una variante menos agresiva, produce mayor inmunidad, pues viene a beneficiar al mundo entero en la lucha contra el COVID. En este contexto y en el contexto futuro siempre es importante estar vacunado. Hay estudios que han demostrado que la gente que no está vacunada tiene más chances de complicaciones que la gente que está vacunada. Entonces, la gente que tiene tres dosis, ya las dosis de refuerzo, pues tiene menos chances de ingresar a cuidado intensivo que los chances que tiene una persona no vacunada. Entonces, aquí de lo que se trata de la vacunación es disminuir, no que no te va a dar el virus. De pronto se da la idea errada, que ya está vacunado, puede hacer lo que querrá. Las medidas preventivas siguen siendo válidas. Marcos Medina, Noticias 12.